Buenas tardes estamos aquí este pastor Luis Sainz mi colega aquí de el área de los ángeles y este colegas por mucho tiempo pastor Luis bastante años tengo el privilegio hoy de estar con también mi colega mi compañero en milicia mi hermano en cristo creo que fuimos lanzados más o menos en el mismo tiempo ya tenemos como que unos 27 28 años pastoreando verdad como 27 28 años voy a cumplir este Nueva York se va el tiempo y luego tú estás aquí en el la costa oeste así es y yo estoy en la costa este Nueva York entre Eddie y Louie estamos atando de cubrir de costa a costa pero es una bendición el poder reunirnos y usted que está sintonizado a través de este medio queremos tratar de ser bendición a su vida y este hoy vamos a tocar unos temas y yo creo que son temas muy importantes no pastor muy importantes son temas que cuando no sé cuando no se observan cuando no cuando uno no los entiende o no respeta las leyes que Dios establece es donde muchos ministros verdad y aún personas que están sirviendo al señor sirven por un tiempo y luego tristemente se empiezan pero no terminan si son como los aquellos cohetes con los que aprendíamos de niños no que los prendí así y ya es todo verdad exacta y es el tema de matrimonio y ministerio y creo que es un tema muy muy importante como dice pastor Eddie si no hay un balance entonces las personas se agotan sino el hombre la mujer y yo creo que lo hemos visto no hemos visto muchos hombres y mujeres parejas que han dicho sí al llamado de Dios al ministerio pero porque han descuidado ciertas leyes como dice pastor Eddie este tristemente ya no se encuentran en el ministerio algunas aún han terminado en divorcio y hoy queremos tocar este tema darle algunos puntos de cómo poder este continuar este paso rey ya tiene que 30 años casado 34 años voy a cumplir 30 como hombre felicidades quien se hubiera imaginado quien nadie verdad y estamos en la misma página porque yo cumplo 31 años de casado y este también es por la gracia de Dios sí 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 entonces yo creo que una de las cosas que siempre escuchamos como pastores y tratándolo con diferentes personas en nuestra iglesia es como es que se balancea verdad la vida personal pastor Luis porque antes de ser antes de ser un buen pastor antes de ser un buen padre antes de ser un buen esposo verdad la realidad es que uno tiene que ver que su ministerio primordial aparte de su relación con Dios es uno ya porque uno determina lo que vas a poder ser a tu familia a tus hijos y todo lo demás entonces yo tengo tres hijos verdad yo tengo tres hijos y también tú tienes a tus hijos somos abuelos los dos amén verdad somos abuelos los dos y este creo que ese es un punto muy clave verdad donde es que vemos verdad que un pastor por ejemplo si fuéramos a decir a que es que es una distribución de tu tiempo en un día promedio en un día promedio en tu vida claro yo creo que en mi experiencia este este tuve que pasar la escuela de golpes no como dicen en inglés el school hard knocks y uno aprende este muchos errores este uno se salva especialmente personas como nosotros y muchos de alcance victoria que venimos de una vida extrema verdad donde estábamos entregados al cien a quizás drogas alcohol que se yo pandillerismo y de repente Dios nos toca y ese mismo compromiso ahora es el mismo compromiso ahora es el mismo compromiso ahora es el mismo compromiso ahora es al ministerio y estamos al cien al ministerio y pero si estás casado y tienes hijos celosa y verdad este yo creo que tu primer ministerio es tu casa y aún como dijiste es pastor es tu propia vida y uno muchas veces tratamos de manejar a otros cuando no nos manejamos ni a nosotros mismos y tenemos que liderar con nosotros mismos y creo que como un hombre muy joven yo me casé muy joven este mi esposa se enamoró locamente de mi aleluya no está ahorita eso puedo decir eso verdad pero tuve que aprender tuve que aprender y si cometí muchos errores pero creo que es muy clave lo que dices porque a veces uno quiere edificar el ministerio y hacer cosas grandes pero uno descuida su primer ministerio que es su matrimonio si si yo recuerdo cuando yo me casé a mi esposa tenía 17 años como siempre he dicho no lo no lo recomiendo no lo recomiendo verdad pero este a los 17 años yo era director en una de las casas que nosotros tenemos programas hogares de recuperación y inmediatamente al casarnos yo la traje a ella vivir allí entonces estábamos viviendo allí pero cada ratito la puerta tocando este frustrado yo cada día con los hombres que vivían allí y a veces no podíamos ni tener un ni un pleito a gusto porque estábamos tú cállate gritaban en voz baja estábamos gritando en voz baja pero con el tiempo pude ver como eso afectó mi matrimonio claro lo afectó porque este aparte de darme 100% al ministerio estaba tratando a mi esposa y lo digo porque fueron sus palabras como uno de los hombres que estaban en esa casa y un día yo entré frustrado le dije algo y me acuerdo cuando mi esposa me me vio en la cara y me dijo yo no soy uno de los hombres en este programa me dijo yo no soy así yo soy tu esposa y me recuerdo que eso marcó para mí un cambio verdad donde yo tuve que empezar a decir este mi esposa no la puedo tomar como no más un hecho o un dado o algo conquistado pero ella es un individuo pero ella piensa ella tiene una voluntad ella tiene sentimientos ella tiene sus dones ella tiene sus llamados y creo que eso fue muy clave verdad para mí de poder empezar en verdad a poner un énfasis más fuerte en mi matrimonio que incluso mi ministerio claro y eso es en el contexto de ministerio quizás dentro de nuestro movimiento verdad el hogar victoria que mencionaste pero también es algo que sucede yo he visto en general hay veces la gente tiene negocios o tiene profesiones y descuidan su matrimonio y hay veces hasta tienen éxito en su profesión y tienen éxito en su negocio sin embargo su casa se está deshaciendo su matrimonio se está deshaciendo y lo hemos visto una y otra vez y sabemos bueno en mi caso ha sido la gracia de Dios pero también hay ciertos principios a ciertas cosas que aprendí en el camino que yo tenía que implementar yo recuerdo que mi pastor me decía necesitas tomarte un día vete con tu esposa conquista la de nuevo pero uno quería edificar el ministerio no es que los hombres y es que la iglesia y este aprendí si no cuido mi esposa amén de que sirve cuidar la iglesia ese era mi primer ministerio nosotros establecimos le llamamos ministry monday amén lunes de ministerio le pusimos y en mi casa cada lunes este es un día no solamente de refrigerio de recobrar fuerzas pero de salir y íbamos al cine o a comer almuerzo pasar un tiempo con los niños fue una de las cosas que hicimos para mantener ese balance porque el ministerio te absorbe siempre va a haber algo siempre va a haber un crisis siempre va a haber una situación siempre va a haber algo que hacer amén y este siempre va a haber una razón por cual decirle a tu esposa a tu ministerio número uno tengo que hacer esto el otro y lo otro y este en una ocasión me dijo mi pastor louis la llanta está rechinando y haciendo referencia a mi matrimonio mi esposa porque ella iba con él y le decía pastor el louis que esto y si tienes que ponerle aceite a la llanta porque si no vas a tener problemas y tuvimos que encontrar formas de poder hacer eso porque es un gran desafío amén usted que está allá este esté en un negocio una profesión un ministerio hasta un pasatiempo hay personas que quieren pasar más tiempo en su pasatiempo que buscando ese balance en su matrimonio y en su familia amén amén y creo que después verdad vienen los hijos y eso es algo que también cambia la dinámica de un matrimonio bastante por eso yo siempre le digo a jóvenes parejas jóvenes que se casan que traten de esperar un tiempo verdad para poder tener hijos ajustarse para ajustarse para ajustarse y también porque en verdad pues una vez que llega un hijo la vida cambia todo cambia y una de las cosas que también he observado mucho yo en el ministerio verdad a través de los años es que hay tiempos donde uno de nuestros hijos se desvían y se desvían y se apartan del señor se apartan de la iglesia y tú como yo pastor verdad hemos vivido eso entonces yo creo que cuando hablamos de balance verdad y cuando hablamos de poder entender cuáles son las prioridades en verdad en verdad en nuestra vida si yo creo que hay tiempos y hay temporadas verdad donde todos aquí que está viendo tal vez un padre una madre este tiene un hijo apartado 10 desviado o simplemente que no más no está en onda con lo que está pasando en su casa lo que usted quiere crear allí verdad creo que es importante entender que hay temporadas en la vida de alguien donde ese hijo llega a ser nuestro primer ministerio ya verdad y no quiere decir que vamos a desatender nuestros deberes claro pero si quiere decir que estamos extra disponibles si estamos extra sensitivos intencional muy intencionales pastor tal vez puedes hablar a eso ya algo algo que este yo empecé a hacer en esa situación era este edificar lo que yo llamo como el altar familiar entonces este yo había notado que en mi desbalance porque hay veces uno se desbalancea se desalinea tuve que hacer un énfasis intencionalmente en un tiempo familiar entonces para nosotros este empecé a crear un tiempo en la mesa y sabes la mayoría crecimos así yo crecí este cenando con mis papás y en esa mesa no había teléfonos y en esa mesa no había teléfonos no había teléfonos no había celulares no había redes sociales no había nada de eso para distraerte y teníamos conversaciones y yo recuerdo a mi papá cómo les fue y que cómo andas en los grados y cómo te fue en la práctica y pues ahí platicábamos entonces Dios me llevó a eso y dice sabes que edifica tu altar familiar es tu mesa y entonces mi esposa intencionalmente ciertos días de la semana empezó a cocinar no que no cocinaba siempre cocinaba pero en esta ocasión fue más intencional y este entonces ya ahí podíamos empezar a reconectarnos con nuestros hijos porque tú sabes los amigos la escuela las redes sociales y luego implementamos la regla de no teléfonos y no no teléfonos no teléfonos es tiempo de el altar familiar y este y hacerlos sentirse y no uno va ante el altar de Dios y uno va desnudo porque Dios todo lo sabe y Dios no nos juzga él nos ama entonces tuve que crear un ambiente yo y mi esposa donde ellos podían venir y tocar cualquier tema y tocar cualquier tema ya y había veces traían temas que por dentro yo estaba y pero mi esposa Dios la usó grandemente porque ella los dejaba hablar y luego les dábamos instrucción y eso nos ayudó bastante en que ellos supieran y sintieran que no nomás se trataba de nuestro mundo y ministerio y la casa de Dios pero que ellos eran importante para nosotros y el Señor ha restaurado nuestros hijos para la gloria de Dios para la gloria de Dios y mi hija está en fuego mi hijo está abierto al evangelio pero creo que tuvimos que encontrar ese balance porque nuestra vida era like 24 7 24 horas ministerio también con mi hijo él jugó fútbol americano en la high school y este son los viernes por tres meses los viernes yo estaba en sus juegos y teníamos servicio pero delegué con el líderes y dije no mira este es el balance y voy a apoyar a mi hijo y ellos ahora lo hacen y están muy agradecidos y es algo más saludable que lindo y eso es algo que he visto que en el caso mío verdad yo yo tuve uno de mis hijos que no podía dar un altar familiar porque en verdad no quería ya de Dios fue lastimada mi hija por todo lo que veía en la iglesia y este y ella nomás decía no todo eso es falso decía eso es falso como la gente y todo entonces llegó un tiempo verdad porque yo sé que hay madres y padres así que no tienen la libertad verdad como de decirle a su hijo ni hablarle de Dios yo no podía orar por mi hija y ella decía no 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 eres por mí no eres por mí entonces lo que yo hice ella ama los animales los mascotas y tiene siempre tiene como 15 ranas ahorita hamsters tiene animals muchos mascotas pero yo lo que intenté hacer en ese tiempo era simplemente no predicarle y no hablarle y no hablarle ni de Dios pero siempre le habría una plática como Jesús como con la mujer samaritana no más algo en su mundo de ella le decía cómo está tu animalito cómo está y yo quería mantener un puente abierto a su corazón para el día que Dios la regresará y Dios pues la tocó hasta se fue a otra iglesia por un tiempo y me dolía no tenerla en la iglesia conmigo pero decía cuando menos fue allá y un día nos texteó y dijo Dios me habló no tiene mucho que no siento a Dios y eso marcó verdad el regreso de ella ya y ahora pues lo que Dios ha hecho en su vida pero es importante que padres no se sientan culpables entonces pastor Luis dijo muy clave verdad que aún él tuvo que sacrificar en tiempo su iglesia verdad para por lo que era la atención a uno de sus hijos verdad y de qué sirve ganar el mundo y perder tu familia así entonces nuestros hijos tienen su voluntad propia pero hay cosas que nosotros podemos hacer o no hacer que afectarán verdad la respuesta de ellos al evangelio definitivamente y yo creo para tener balance no este hay una urgencia de expander el reino de Dios y como pastores yo creo más que nadie estamos en las líneas de enfrente estamos luchando estamos predicando evangelizando trabajando con gente pero parte de esa expansión es nuestra familia es mi esposa es mis hijos y así como muchas veces sacrificamos dejamos de hacer cosas por atender las multitudes o atender la iglesia no podemos olvidar hacer eso con nuestra propia familia y este tristemente a mí me tomó años y este tristemente a mí me tomó años y golpes y fallas aprender eso pero si usted va iniciando en el ministerio en cualquier parte del mundo amén hay un balance yo no hablo de perder la urgencia yo no hablo de descuidar el ministerio yo no hablo de no tener el fuego o la pasión por las cosas de Dios yo hablo de que tu familia es parte de eso y tienes que hacer los ajustes o los balances o lo que tengas que hacer por ejemplo otra cosa que hicimos pastorea y mi familia este empezamos hace como 15 años a tener vacaciones familiares entonces cada año salgo una semana con mi esposa solo con mi esposa y ese es mi tiempo con ella nos conectamos y tratamos de no celulares no email no nada no más tú y yo y este pasamos un tiempo caminamos por la calle a la playa hacemos ejercicio cenamos lo que sea y luego otra semana salgo con mis hijos y es un tiempo con ellos o tenemos esa tradición en nuestra familia y creo que eso ha traído un balance de que nosotros todos se puede esperar una semana y vamos a dedicar este tiempo a nuestra familia y creo que eso es bien importante y por la gracia de Dios aquí estamos y no 30 años después no somos perfectos estamos aprendiendo no soy el mismo hombre ni mi esposa la misma mujer seguimos en esa lucha de tener ese balance de poder servir a Dios con todo nuestro corazón y pasión pero al mismo tiempo amar a mi esposa como Cristo amó la iglesia y este eso es lo que estamos haciendo y yo puedo ver que por la gracia de Dios lo hemos logrado Dios ha estado con nosotros y usted que está por allá a donde se encuentre está escuchando esto déjeme decirle que si se puede ministerio y matrimonio si se puede hay muchas personas que quizás dirán o no el ministerio va a matar tu matrimonio no es verdad eso si usted busca a Dios que dice Mateo 6 33 busca primeramente el reino de Dios busca su justicia y el Señor añade y el Señor te ilumina te da la sabiduría te trae el balance te da las ideas la creatividad para ser no nomás líder de un ministerio pero líder de tu casa y líder de ti mismo porque vamos a dar cuentas por eso y es chistoso porque mi esposa me dice ay yo doy gracias a Dios que no soy hombre y le digo why por qué me dice porque ustedes van a dar más cuentas que nosotros y es verdad y lo tomo a pecho y doy gracias a Dios que pues ahí vamos hasta ahorita Dios ha estado con nosotros amén y creo que algo también que surge a veces en ministerio matrimonio balance es también la importancia de entender en qué temporada de tu vida estás a qué temporada por ejemplo nosotros tenemos muchas parejas bien jovencitas en la iglesia y mi propia no era verdad es no era my my daughter in law verdad ella pues acaba de dar a luz ya va a cumplir dos años y pues a veces hay parejas donde están muy activos están muy activos en el ministerio pero luego de repente viene un bebé verdad y el esposo o ella misma quieren estar operando al mismo nivel mismo ritmo mismo ritmo y a veces pasa lo que a mí me pasó que yo gracias a Dios me ha salido bien mi hijo mi primogénito pero yo no tengo recuerdos con él de pequeño ni mi esposa porque teníamos una hermanita que vivía con nosotros y como quien dice ella lo creó ella lo creó en esa edad entonces veo el otro lado es mi esposa que ella es abuelita es abuela verdad verdad y nosotros a veces les decimos a mis hijos vamos a hacer esto aquello o no yo voy a hacer esto yo ya me fui yo no voy a comer ahí hoy y le digo a mi esposa pues es tú y yo otra vez ya ya entonces es otra temporada de nuestras vidas como matrimonio ya donde podemos hacer más ministerio ya y le llaman el nido vacío el nido vacío empty nesters y este y hay veces todavía viven con nosotros pero como ya son adultos verdad en mi caso viven con uno pero son adultos tienen su carro su trabajo su vida y hay veces nomás los ves de pasada y no donde vas y esto y lo otro y si es otra temporada y sabes algo que que aprendí también paso le decir mucho tiempo en el matrimonio usted que busca ministerio y balance y todo tienes que hacer memorias con tu cónyuge tienes que hacer memorias con tu cónyuge tienen que crecer juntos porque yo amo mis hijos pero los hijos crecen se casan y se van ándale ándale crecen se casan y se van y si no haces una relación fuerte con tu cónyuge y no es triste hay gente que nomás comparte espacio y no están creciendo juntos o los niños se van en es como que no se conocen y no cada quien está en su lado haciendo sus cosas aún en el ministerio porque cada quien tiene sus responsabilidades pero algo que hemos hecho es crear momentos juntos historia porque llegamos a este tiempo como dices tú el nido vacío y no es como que soña es alguien que no conozco no nos conocemos porque hemos tenido experiencias y momentos en we actually realmente nos gusta pasar tiempo juntos imagínate después de 30 años quiero pasar tiempo con mi esposa y tristemente no muchos pueden decir eso pero yo creo que dios es fiel y yo creo que si usted busca de dios y busque mentores busque mentores busque personas verdad eso a mí me ayudó mucho porque yo era extremamente mundano terrenal y tuve que aprender a amar mi esposa y servir en el ministerio y el señor nos ha dado gracia y favor ya pero es una nueva temporada ya entonces si es posible hermanos hermanas pueblo si es posible y este queremos nomás dejarles saber que siempre hay esperanza en su vida siempre hay esperanza en su ministerio en su matrimonio porque dios es bueno queremos cerrar en este día y voy a pedir este pastor luis porque no cierras en oración por aquellos que están aquí escuchando y viendo hoy claro que si usted que se ha sintonizado ha visto escuchado este podcast queremos decirle que si se puede matrimonio y ministerio un balance usted puede tener un matrimonio próspero una familia próspera un ministerio próspero amén si se puede quiero ahora por usted padre en el nombre de jesús oramos por cada matrimonio cada relación cada familia que se encuentra en diversas partes del mundo queriendo servirte queriendo agradarte que están apasionados por rescatar almas y edificar ministerios dales la sabiduría rodéalos con las personas correctas ayúdales encontrar el balance señor y esos hombres de dios que sepan que su ministerio el ministerio número uno es su cónyuge son sus hijos señor y conforme edifican una casa fuerte sólida el señor los va a bendecir con un ministerio próspero señor bendice cada persona en el nombre de jesús amén y amén yo los bendiga